Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que en este día Dios llene tu vida con sorpresas agradables y abundantes lluvias de bendiciones. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Descanso en Cristo. Domingo 12 de Septiembre, titulado Huida Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba orando para elevar el pueblo de su pecado y degradación. Pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado muerte. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, Satanás lo había implantado, y dondequiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. El deseado de todas las gentes, página 26. Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás lo abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Profetas y Reyes, páginas 198 y 199 Una oveja perdida nunca encuentra por sí misma el camino de vuelta al redil. Si el pastor vigilante no la busca ni la salva, continúa errante hasta que perece. ¡Qué formidable es esta representación del Salvador! Si no fuera porque Jesús, el buen pastor, vino para buscar y salvar a los extraviados, todos habríamos perecido. Los fariseos enseñaban que no se salvaría nadie fuera del pueblo judío y por eso trataban con desprecio a todas las demás nacionalidades. Exaltada Jesús, página 206 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!